Hola familia, sean bienvenidos a un video más. Yo soy Vladimir, sumilde servidor, representante del proyecto Rural Emprende. El día de hoy nos encontramos en mi galpón de cuyes y les voy a enseñar cómo y por qué realizar el destete. Así que sin más chamuleos, empecemos. Para empezar, necesito que ustedes sepan por qué tenemos que realizar el destete. El destete consiste en separar a las pequeñas crías de sus madres. ¿A los cuantos días se realiza el destete? Yo aquí en mi galpón de cuyes normalmente destito a las pequeñas crías de sus madres a los 21 días, es decir, a las 3 semanas de edad. ¿Pero por qué se desteta a las 3 semanas de edad? Pues a las 3 semanas de edad los pequeños gazapos prácticamente dejan de depender directamente de la leche. Este es el momento ideal para poder destetar, porque si nosotros vamos a dejar a las crías junto con sus madres, ¿qué es lo que va a pasar? Número 1, va a haber competencia por alimento y las madres empezarán a pegar a sus pequeñas crías. Y eso no es nada beneficioso para su crecimiento y ganancia de peso. Ahora sí, habiéndoles explicado la parte teórica, vamos a proceder a realizar correctamente el destete aquí en mi galpón de cuyas. Ya estamos en el campo práctico, vamos a proceder a hacer el destete correspondiente, pero antes les voy a poner en contexto. La poza que en estos momentos estamos apreciando tiene una dimensión de 1 metro por 1 metro y ahí podemos apreciar dos reproductoras. Por ese lado tenemos esta reproductora que nos han dado 3 crías y por este otro lado tenemos otra reproductora que está preñada. Entonces ahora vamos a proceder a hacer el destete de estas 3 crías que recién tienen 2 semanas de edad, aún les falta una semana para el destete, pero para este ejemplo vamos a proceder a hacer el destete correspondiente. Ahí tenemos ya a las 3 hermosas crías que están en óptimas condiciones. Ahora lo que vamos a hacer es la desparasitación. Para este caso vamos a emplear el desparasitante que estamos apreciando en la imagen con la denominación correspondiente. Este desparasitante actúa de forma interna y externa. Entonces vamos a proceder a suministrarle una gotita por cada gazapito. Una vez que hemos culminado con la desparasitación, ahora vamos a proceder a soltar estas pequeñas crías en esta poza totalmente independiente. ¿Cuántos cuyes puedes destetar en este caso por poza? Como máximo 7 cuyes puedes destetar. Personalmente te recomiendo. ¿Por qué no puedes destetar por poza más crías? ¿Sabes por qué? Porque lamentablemente en cuanto a su ganancia de peso y crecimiento va a haber problemas. A menor cantidad de cuyes por pozas mayor será la ganancia de peso y crecimiento. Ese es el parámetro, ese es el principio bajo el cual tú debes manejar en este caso no solamente a los gazapos sino también a las reproductoras en tu galpón de cuyes para que puedas obtener resultados. Eso sería todo por esta ocasión. Espero que les haya gustado. Cualquier pregunta por favor en los comentarios. Hasta otra oportunidad.